En seis meses la flotilla de aeronaves al servicio de la población chiapaneca ha incrementado. Dejó de ser el vehículo de los altos funcionarios para convertirse realmente en una unidad que ayuda a la población. La idea es que nos acerquemos a las comunidades. De 23 servicios brindados de enero a la fecha, el mayor número son traslados de mujeres con alto riesgo de embarazo desde la selva Lacandona. Un ejemplo, la comunidad de Candelaria o la comunidad de Amador Hernández o Benito Juárez, son comunidades que por tierra es prácticamente imposible llegar. La gente hace del punto más cercano a donde hay un transporte a esas comunidades entre tres y cuatro horas caminando. Dos traslados fueron a la Ciudad de México con personas con quemaduras de tercer grado. La protección civil proporciona las aeronaves, el combustible, las tripulaciones, el personal de mantenimiento. Una hora de vuelo de nosotros cuesta alrededor de 2.500 dólares, 3.000 dólares. Entonces, convertido a pesos son 60.000 pesos y a la comunidad no le cueste un solo centavo. Preservar la vida de las personas, bienes y el entorno se convirtió en prioritario para la Unidad de Rescate Aéreo de Protección Civil Halcones de Chiapas. Mediante un decreto del 18 de diciembre del 2018, las aeronaves fueron puestas a disposición. Progresivamente han logrado ponerlas en funcionamiento. De 14 aeronaves que teníamos solamente recibimos una operando y ahora tenemos cinco aeronaves operando y le puedo asegurar que el día 31 de julio vamos a tener ocho máquinas operando. Estiman que entre octubre y noviembre sumen 10 las que integren la Unidad de Rescate Aéreo Halcones de Chiapas. La unidad aérea está basada en los lineamientos de la Organización Internacional de la Aeronáutica Civil, que establece cinco rubros de atención. En la temporada de incendios, lluvias, para traslado de personas enfermas, en búsqueda y rescate de personas en accidentes programados y en altamar. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo en transportes aéreos, recibimos la necesidad de apoyo o de auxilio, tenemos contacto con la Policía Federal, con Protección Civil. Mediante un protocolo de atención, también se despliegan cuando se presenta un sismo mayor a 5.5 grados para monitoreo, principalmente en la costa del Pacífico, las presas y edificios. Otra atención está apegada al Centro Nacional de Trasplantes para ejecutar los protocolos en atención en traslados de órganos. Paula Merino, 10 Noticias.